Gracias, señor presidente. Señorías, el pasado 15 de junio, Vox presentó un manifiesto en el que hacíamos y hacemos un llamamiento a formaciones políticas y medios de comunicación para que se comprometieran con la concordia nacional y la libertad, para que rechazaran y condenaran todo tipo de violencia, independientemente de la afiliación ideológica del agresor. Por encima de las diferencias políticas está o debería estar la convivencia en libertad y el poder expresar y compartir tus ideas sin ningún tipo de amenaza o coacción. Y esto es algo, señorías, que, como todos ustedes saben, hace muchísimos años que en España no sucede. En Cataluña y País Vasco la convivencia no se basa en la libertad, se basa en el silencio. Hay convivencia si nadie opina, si nadie expresa o pone en cuestión al separatismo o sus medios criminales, porque quien no sabe ejercer sus derechos y sus libertades es condenado a la muerte civil y a sufrir todo tipo de amenazas. Y esto es una realidad, señorías. Hace tan solo unos años, un día como hoy, un 24 de junio de 1981, moría un coronel de infantería, Luis de la Parra Urbaneja, como consecuencia de un atentado terrorista del día anterior. El mismo día, el 24 de junio de 1981, asesinaban a dos comerciales, Ignacio Ibargucci y Juan Manuel Martínez Castaños. Y el 24 de junio de 1985 asesinaron a Ignacio Montes Abad, un marinero. Desde aquí he querido recordarles para que nunca se olviden y que esas muertes, y recordar que esas muertes, señores de Bildu, les perseguirán siempre. Señorías, ni vamos a dar las gracias porque ETA ha dejado de matar, ni vamos a tolerar que la convivencia del silencio que reina en País Vasco y Cataluña se extienda por todo el territorio nacional. Ni tampoco vamos a dejar sin respuesta las afirmaciones del embajador de Francia en España, cuya destitución inmediata exigimos al Gobierno francés, por entrometerse en nuestra política interior, insultar a casi cuatro millones de votantes de Vox. No hay amistad en las palabras de alguien que quiere generar concordia y división entre los españoles. Decía este señor que en España la libertad individual no está en peligro. Es cierto que en nuestra nación todavía, donde esas políticas globalistas no nos han llevado a tener enfrentamientos armados entre mafias chechenas o magrebíes, como en Gijón, pero la libertad individual, claro que está cercenada. Yo les invito a sus señorías a que miren las imágenes lamentables y bochornosas que tuvieron que vivir diputados presentes en esta Cámara, candidatos nuestros en el País Vasco, simpatizantes y militantes, como las sordas bilduetarras y los cachorros del PNV, de Podemos y del Partido Socialista, amenazaban, insultaban, amedrentaban. Corrió un grave riesgo la integridad física de miembros aquí presentes en esta Cámara, en el País Vasco. Y frente a eso, aún estamos esperando condenas, señorías. Una simple mención en muchísimos medios de comunicación. La libertad individual, por supuesto que está cercenada. No se puede expresar en libertad las opiniones, ni acudir a mítines de organizaciones políticas, como ha pasado este fin de semana, como pasó hace unas semanas en Galicia. Incluso se está corriendo, están corriendo en riesgo la integridad física de miembros de esta Cámara, personas que libremente quieren defender sus ideas. Yo confío, señorías, que coincidan con nosotros que es del todo inadmisible y que en nuestra democracia es fundamental el poder ejercer plenamente los derechos y las libertades constitucionales. Y esto es ahora, pero bien es conocido que en los últimos procesos electorales las alteraciones de orden público, por desgracia, no eran aisladas, organizadas por grupos violentos y no condenadas, repito, por muchísimos grupos de esta Cámara. Podríamos enumerar unas cuantas de actos, de agresiones, de intentos de intimidación de nuestro partido y de muchos otros partidos políticos. Pero, vayamos un poco más al fondo de la cuestión, porque es que ese ambiente de odio y de caza al disidente, el que disiente del separatismo o del consenso progresista totalitario, es la consecuencia lógica de las constantes incitaciones a la violencia y al acoso que hacen algunas formaciones políticas, que algunas están en el Gobierno, otras son sus socios y, en algunos casos, incluso tenemos que escucharlas desde el mismísimo vicepresidente del Gobierno con sus consignas guerracivilistas. Unos pocos ejemplos le daré. La alerta antifascista conocida del actual vicepresidente, el famoso programa a la caza de los 44 votantes de boxe en Marina Leda, usted mismo, señor Barlaska, animando a esas hordas contra Ciudadanos hace un año en la fiesta del Orgullo, la señora Montero, cuyos llamamientos desembocaron en esos cánticos feminazis de que Madrid será la tumba de Abascal, o el chulesco vicepresidente Iglesias diciendo que somos una inmundicia. Y el colmo de la miseria moral fue escuchar ayer, en esta Cámara, al señor Esteban, del PNV, confundiendo víctimas con verdugos. Señor Esteban, los tres vascos y, por tanto, doblemente españoles que he citado anteriormente, ¿fueron culpables? ¿Nos va a decir que habrían hecho algo? No tienen vergüenza, no tienen vergüenza. Por cierto, señora Iglesias y señora Montero, que sepan que ni nosotros ni animamos ni consentimos los escraches. La concejal, como bien saben, está en el Comité de Garantías porque, como hemos dicho por activa y por pasiva, nuestro partido no aprueba esas reacciones que ustedes han promovido y alentado desde sus inicios y que hoy, sentados desde la tribuna azul, desde la bancada azul, ahora, curiosamente, rechazan. Y nos alegramos, pero rechácenlo de todos. Rechacen también esos escraches que alentaba el señor Iglesias desde la cadena de televisión, al señor Abascal, al señor Iván Espinosa de los Monteros o al señor Rocío Monasterio. Condénenlos también, rechácenlos. Ya les anticipo, señor Iglesias y señora Montero, que no van a lograr desviar la atención, no van a utilizarnos para desviar la atención de su gestión criminal, de las residencias y de poner en riesgo la vida de las mujeres durante el 8M. Todas las formaciones políticas que tienen representación en la Cámara se dicen demócratas, pacifistas y proclaman la convivencia. De algunas de ellas no hay duda, sin lugar a dudas, pero de otras les confieso que hay dudas fundadas. No es ninguna broma lo que estoy planteando hoy aquí, señorías. Estamos en precampaña y hemos tenido serios altercados e intimidaciones. En la tiranía cubana y venezolana de la que tanto protege este Gobierno, la violencia es consustancial, pero en este régimen constitucional de derechos y libertades no tiene cabida. Por eso, señor ministro, le pregunto qué medidas va a tomar el Gobierno para garantizar unas elecciones libres, pacíficas y sin actos de violencia. Y también le pregunto, ¿van a ser tan implacables contra quienes inciten la violencia independientemente de su afinidad ideológica? Es fundamental que seamos conscientes de lo mucho que nos estamos jugando, señor ministro. Que usted aquí hoy, aquí, delante de todos los españoles en la Cámara de Representantes, diga realmente si usted cree que la libertad individual está garantizada en todos los rincones del territorio nacional. Que usted pueda mirar, quizá también, junto con el embajador francés en España, al señor Ortega Smith a los ojos y decirle que la libertad individual está garantizada en España. O, por ejemplo, le invito a que venga a Barcelona y que le explique a cuatro niños de ocho, cinco, cuatro y dos años que la libertad individual está garantizada porque tienen que ir al parque o a comprar helados escoltados con Policía Nacional. Es de obligatoriedad, desde su parte, su ministerio y de todas las fuerzas políticas en esta Cámara, que el compromiso con la libertad y la defensa de los derechos y las libertades de todos los españoles se garantice. Y le animamos a que, de una vez por todas, se sumen y se pronuncien respecto al manifiesto que hemos presentado. Muchas gracias. Muchas gracias.